La Federación Tierra y Vivienda desnudó a Jorge Lanata. Luego de ser atacado con una gran cantidad de falacias que hemos repasado en 6, 7, 8, Delía difundió un video a través de la Federación Tierra y Vivienda que él preside, donde se puede ver claramente cómo cambió el reconocido lobista. La Federación Tierra y Vivienda Para desmonopolizar los medios está bien, porque lo quiere hacer Quino. No puedo ser tan obtuso de pensar que está mal. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas, y lo que es peor de todo, de tu libertad. La discusión no es libertad de expresión. O a la estupidez de gente que no lees la ley y cree que van a prohibir los diarios. Se están discutiendo grandes negocios. Y es eso lo que altera a todo el mundo. Y ahora todo el mundo se muestra principista porque, claro, esta es una discusión que afecta mucha plata, mucha plata. Mucha plata quiere decir mucho poder también y mucha posibilidad de influir en la sociedad durante década. ¿Quién puede estar a favor de un monopolio? ¿Quién puede estar a favor de un monopolio? ¿Quién puede estar a favor de un monopolio? ¿Quién puede estar a favor de un monopolio?